Tenemos altas temperaturas de nueva cuenta para este miércoles, mitad de semana y recuerde que también lo que resta de esta semana, bueno estaremos experimentando este panorama, las altas temperaturas, el cielo soleado, la radiación ultravioleta, incluso también la humedad, que ha jugado un papel importante ante esta onda de calor, esta ola de calor que azota el territorio nacional. Y es que esto no es sectorizado, no solamente es del centro, son varios puntos donde las altas presiones hacen de las suyas y aportan esas altas temperaturas, un panorama complicado, incluso valores máximos récord, hay que decirlo, temperaturas alcanzadas bastante altas por encima de lo habitual, por encima de los 33, 34 grados, la sensación térmica, muy importante también mencionarlo, hay que agregarle de 2 a 3 grados más. Y al final del día nos vestimos justamente para la sensación térmica, el gochorno, la humedad, hacen que la temperatura se sienta más alta que lo que realmente está registrando el termómetro, así que precaución con esto. Hoy la máxima alcanza 33, cielo soleado, muy caluroso, por la noche 23, despejado, el ambiente templado y al concluir la jornada más agradable para finalizar el día. Jueves, cielo soleado, mínima de 15, máxima de 34, valores altos, tiempo caluroso, así se extiende este panorama el próximo viernes, el próximo sábado, cielo soleado, 15 como mínima y máxima de 33, muy caluroso. El abundante sol se mantiene entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, es la más alta, radiación ultravioleta, también hay que considerar esto, hidratarse muy bien. En Ecatepec, en Texcoco, en Eze, en Chalco, en Atizapán, en Tlalemantla, la misma historia. Cielo soleado, ambiente caluroso con 29 a 32 grados como temperatura máxima. Recuerde, mantenerse en lugares frescos, ventilados o climatizados, hay que protegernos con gafas de sol, con sombrero, hidratarnos, con agua, con suero, atender a las personas de la tercera edad, a los pequeñitos, a las mascotas también. No olvide cuidar a las mascotas, no lo vaya a dejar en el patio olvidado, llénele siempre su vasita de agua y en una sombra, que ellos también estén frescos. Hasta aquí el reporte del tiempo, continuamos con más.